Ahora en Cuidados Intensivos, seguimos con noticias breves. Del Tomate, un proyecto entre un investigador del INTA y expertos en informática de la Universidad Nacional del Litoral, permitió avanzar en el estudio sobre los niveles de vitamina E en los tomates. A controlar el peso, las mujeres que son obesas durante el embarazo podrían ser más propensas a tener hijos con asma. Las probabilidades aumentan entre un 20 y un 30%. Un anuncio. La ANMAT aprobó un nuevo anticuerpo monoclonal para tratar la esclerosis múltiple. La nueva terapia tuvo un impacto positivo en las tasas de recaídas y progresión de la discapacidad.